El padre de Medina Sidonia nació el 8 de octubre de 1974 en Medina Sidonia y le conocen artísticamente por Juanito Ropal de Medina Sidonia. La afición le llegó desde la cuna, ya que nació en una familia cuyos abuelos, maternos y paternos, cantaban tal y como se hacía antiguamente, labrando en el campo. Al terminar la jornada se reunían y cantaban hasta altas horas de la noche. Actualmente sus tíos, los hermanos Pepe y Luis Manero, cantan en fiestas privadas. A los 8 años Juanito Ropal comenzó a cantar en las fiestas del colegio y fiestas del público. El público quedaba asombrado y le pedía que continuara cantando. Cuando cumplió 18 años se dedicó en serio a cantar en peñas flamencas. Un día en la peña flamenca, la petenera de Paterna de Rivera, su presidente y compañeros le animaron a presentarse a concursos y su asombro llega cuando gana el segundo premio en el concurso de la feria de los laveros en BG en 1999. Desde entonces, Juan Francisco no ha parado de brillar por lo que es, un gran artista, ofreciendo su música de diferentes maneras. Comienza a dar recitales por peñas flamencas, verbenas y ayuntamientos en ciudades como San Fernando, Los Barrios, Jerez, Bejer, Citlana, Puerto de Santa María, Teba en Málaga, Paterna, Olvera, Conil, Murcia, Córdoba, Sevilla, Ronda, Huelva y San Luján, entre otros lugares. Se presentan concursos de saetas en diferentes iglesias y peñas flamencas por varias ciudades de Cádiz, Sevilla, Huelva y Murcia. Ofrece recitales completos de saetas en diferentes peñas flamencas. Canta durante años saetas en Semana Santa a imágenes y pasos en Medina Sidonia, Paterna de Rivera, San José del Valle, Los Barrios, Barbate, Murcia y Cartagena. Comparte carteles con otros artistas conocidos en numerosos festivales de flamenco. Acude en varias ocasiones al programa de Canal Sur, Pantango, dirigido por Juan Ineño. En los años 2014, 2015 y 2016 se ha encontrado en la final del Festival de Paterna de Rivera compartiendo cartel con El Cabrero, El Capullo de Jerez, La Caneta de Málaga, Jesús Méndez, Marina Heredia, David Palomar y Alonso Núñez Blanca Pino Chico, entre otros. A lo largo de su trayectoria artística le han acompañado numerosos guitarristas como Didier Macho, El Niño de la Escalerilla y Víctor Rosa, entre muchos más. Desde 1999 y hasta la actualidad ha obtenido más de 45 premios y reconocimientos, todos ellos bonitos, importantes y mejorables. Podríamos destacar entre ellos algunos, como su primer primer premio, que fue en el año 2000, donde obtuvo el primer premio pronunciar al cante en VG. En 2007 le hacen entrega de una placa de reconocimiento al cante por las hermandades y cofradías de Medina Sidonia al cantar saetas en el pregón de Semana Santa. En 2011 el Ayuntamiento de Medina Sidonia le hace entrega de una placa de reconocimiento. En 2012 la peña flamenca La Petenera en Paterna de Rivera le otorga una insignia de oro. En 2014 consigue un segundo premio nacional de cante por peteneras en la peña flamenca La Petenera en Paterna de Rivera. En 2016 obtiene un segundo premio nacional en Benalú, en Casalejas. En 2017 se le otorga un primer premio nacional de saetas en Cartagena. En 2017 es ganador de cante libre del 24º concurso de Liliana en Puerto Real. Este año, 2018, ha obtenido dos primeros premios nacionales, uno en Benalú y otro en Uribe. Un primer premio en el concurso de espandangos en Chipiona y otro premio de espandangos en Rojas. Y dos terceros premios, uno de saeta en Chiplana y otro en Victoria del Río. Como podéis imaginar, esto que les he contado es solo una pequeña parte de todos los éxitos que ha obtenido este gran artista durante muchos años y que hoy se encuentra aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.